Un paso doble tengo que a mí que cantarte, una letrilla que siga en este compás. Desde aquel día calle que me enamoraste, no había manera de dar un paso para atrás. Las festas patronales, las festas patronales, en honor de nuestra señora del moniato, se concluyen con la gran petardal. Para principiar que lo admiten los cinco chinos, vamos a empezar con el que ha sido el 100 paredes número uno en los tres principales de la radio de la pedanía. Con todos ustedes, los arcárdenes con tres aléctricos. Pedimos un poquito de colaboración. A la de tres, con el pie izquierdo, todo el mundo da un paso hacia atrás. Una, dos y tres. ¡Gracias! 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 Te lo cuento la otra vez. Pero cuento la otra vez. Tenéis que echar a vosotros a la gente que tenéis aquí. Por una media circunferencia aquí. Me permita de dar el paso en un poquito de 30 del estudio. Celebration 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 Estoy muy emocionado y muy feliz y no preguntarme más por qué de parruma que venimos hasta aquí en la pedanía que no vio nacer siento un pedazo de emoción con los bajos del vientre ya vamos a inaugurar la fiesta patronal para arrumar que el liriga gelebre show vamos juntos a cantar y bailar para arrumar que el liriga gelebre show la verbena ya va a principiar todos los consejales saludarán y desde el barco que el alcalde hablará muchas actividades para disfrutar concurso concurso de cerdo y lucha pedra la moza y los mozos bailarán con el dj gervasio con caña y pico con caña y pico la verbena ya va a principiar y al anochecer sale la procesión y embarcamos a la cabra y un pepinazo en el marco le tiró le tiró gelebre show gelebre show gelebre show gelebre show gelebre show le tiró gelebre show gelebre show vamos juntos a cantar y bailar para que el liriga gelebre show la verbena ya va a principiar gelebre show gelebre show gelebre show bueno antes de continuar con nuestro programa de actos para esta verbena de la pedanía de pantalumaje verbena a mano de nuestra señora del poniato os vamos a delitar con un paso noble de España no 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 Es camulero y con la nieve es imposible ir a pa'allá, por eso nosotros mismos hacemos de cirujano, porque somos hombres de campo y sabemos trasplantar. Cada año en el consistorio hacemos pleno extraordinario, para darle a algún famoso que lo merezca la llave del pueblo que es muy bonita y así con eso salí en el telediario. Este año se sucedieron unos sucesos, se ha dado una ola de robo por todo el pueblo, Sáñez, Pablo Fri, yo también, Televisón, Leí hasta el Saturní, no la han robado sonotón. Leímos la llave del pueblo y la mujer puta lo dejo abierto, vamos a marcar a la cabra, no por la tradición. ¡Como no la marques el tío un cabrón, el tío un cabrón, el tío un cabrón, el tío un cabrón, el tío un cabrón. ¡Cateto! 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 O sea, lo otro lo será, pero no hay que decir. ¡Cateto! ¡Cateto! ¡Que graciosa, que graciosa! ¡Que graciosa que es la Rosa, yo creo que ella es muy salada! Se presentó a ese concurso que todos cantan La trinca, trinca, la gente vota Y por fin resultó Que ella fue seleccionada A mis rosas que me encanta la criatura Son 114 kilos de ternura En el proviso ella iba a ser la calle A no defraudar a nuestra rosita de España Todo el mundo estaba seguro de que la rosa ganaba Como cantaría la gorda que la hija puta quedó la octava Vamos a marcar la cabra, como la tradición Como no la marques de tío Juntabrón Tío Juntabrón, Tío Juntabrón Tío Juntabrón, Tío Juntabrón Una tele me he comprado, no fías tú Qué bien te lo pasas Viendo la peli de vídeo Roda de bafle Cuatro arnavoces Con un sistema de son modernos De venga su cine en casa Te metes completamente dentro la peli En una que de vaquero te crees ché En viajo de invento El sonido envolvente Pero no frías Sé que hay muy mala gente Yo puse la pelicorno Guarrilla en mi limparta Y vino el cabrón de rojo Y me dio un putazo y no pon las barras Vamos a marcar a la cabra Como la tradición Como no las barras Que te dio un cabrón 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 Y A eso Y ahora que hemos preparado Los concejales de Mahárum Que para esta fiesta Os presentamos Recién llegado de aquí al lado El teatro El teatro Madonés El teatro Madonés Se viene desarrollando En esta pedanía Desde hace cientos de miles de años Érase Una vez El vacío del vacío apareció un caballito el caballo flotaba como astro en la luna daba vueltas y vueltas a una velocidad de vértigo de repente apareció una cabrita que casaba de burro porque es un burro el burro vio al caballo el caballo vio al burro hubo química física y dulce de mándica el caballo era explorador el burro lo seguía pero él no sabía explorar entonces se quedó abajo y el caballo saltó hasta ahora la historia es súper divertida esperemos que aparezcan nuevos personajes que vienen estos y apareció el padre del burro el burro más grande don burro 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 burrado era el arca de noé esto era mi madre y se incorporó a la donena y apareció nuestro personaje infantil don pepino hola 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 don pepino Ay, qué joya la Manoli, no se vea ni pa' atrás. Y por más que yo lo intento, no la puedo ni atuzar. No sé cómo se resiste a mis pedazos de zapi. Pero la oye a Manoli, como casi todas las hembras, pasa tres kilos de mí. Ella es fijo tú, ahí en la barba tiene pelo, tiene la mira lo mismo que una perra en selo. Aunque no lo diga, le hace falta un revolcón, pero no hay manera. Porque corre más que yo, cuando se echa por el prado, entre las flores croquetas. Yo siempre intento acercarme, pa' poderle ver la uble. Esa es más mala, que un dolor vuela. Poca Manoli, mocha Manuela, por Dios Manoli, date a querer. Que si tú tienes so, pues no, no será por culpa mía. Pa' mí no existe otra cabra de nave, la otra vez. Pa' mí no existe otra cabra de nave, la otra vez. Sí, de goma y chable. Le he puesto de nombre a Antonia y hago con ella cosillas guarra para aplacarme y yo lo ardo. La Antonia es muy maleable. Ahora voy vacilando en la pedanía, diciendo que me lo monto con una tía. Que en mí ya me vienen por ligarme una monza que se llama a Antonia y encima es muy famosa. Me decía un farolero, mentiroso botarate. No se creen los capullos que yo me tiro a Antonia de látex. Vamos a marcar a la cabra, como la tradición. ¿Cómo no la marques ese tío Juzgado? Te tío Juzgado, te tío Juzgado, te tío Juzgado, te tío Juzgado, te tío Juzgado. Metete el coche en los huevos que caminan, no hay aparcamiento. Todos los subterráneos llenos en zona azul, o carga y descarga de virus válido, es premito. Yo ya no hago ni el intento, pa' abarcar los virus válidos, mi tío Charro. Al carnicero se fue y se cortó una mano. Enca, y el problema aparece siempre en mí, o late, o pade, si un exceso de Cádiz. Eso en la ciudad se nota, sobre todo en los bordillos. Dios tiene pintado de Cádiz, uno de azul y otro de amarillo. Vamos a marcar a Cabra, como la tradición, como no la marques el tío. Es un cabrón, lo podéis decir, tío, es un cabrón. Desde que se hundió en Galicia, el barco, ese petrolero, Puso negras todas las playas, todas las armejas contaminadas, el traga malo y los voluntarios. Con sus trajes de leche, don Felipe de Borbón, que es muy solidario, Se fue corriendo a Galicia de voluntarios. La playa se puso a limpiar de chapapote, y se dieron cuenta que el pobre Caraote, Su arteza puso la playa de aceite entera perdida. Cada vez que se agachaba, soltaba a madre que recogía. Vamos a marcar a Cabra, como la tradición, como no la marques el tío. El tío es un cabrón, el tío es un cabrón, el tío... De las listas de pajalón, el que vamos a cantar, es como un rincas de ropaqueno. Solamente pedimos un favor. Hay que bailar en una cuarteta determinada. Pedimos, o bailar, o no bailar. El que baile, muy bien. El que no baile, los saco aquí, hacer el ridículo. Así que vamos a supejar. Cuando sea la cuarteta cuestión, yo haré una señal. Me puedo tocar un poquito rinco. Me puedo tocar un poquito rinco. Así que os dejo un minutito sopesando. Y voy a hacer un disco y cantando el poco rincajo. No, todavía no. Espera, espera. Qué tenso, qué tenso, nervioso. Churururún, chururún, chururún. Pajarrumaque, mi pedanía, tiene su iglesia y también artesanía. Tiene un pedazo de ayuntamiento, lleno de nabos, zanahorias y pimientos. Lleno de nabos, zanahorias y pimientos. Los consejales, no somos tíos. Y una becaria que nos trae locos perdidos. Se atanabos, zanahorias y pimientos. Lleno de nabos, zanahorias y pimientos. Sí, 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 sí. Oye, mene, pajarrumaque, tú que sabes, comprende. Canta ahora con nosotros. No sé si me he explicado bien. Amo los pajaritos, amo el viento en el paja Amo todas las vaquitas ordeñas Amo con mi soleta el barbecho cultivar Pero lo que más amo es mi sofá Amo con esta manteca en un cacho rebanal Que por la ley de Murcia encarar Amo con a la prosia por el prado de Pistá Y amo na-na-na-na-na pa' ahumar El farfollo se refresca los pies en el río Como no se lava nunca el gallo formó un vertío Tiras y sueltas que o costras sin parar Que la costra de amor te soja una nimiedad La humedanía tiene problemas con la sequía Y decidimos sacar a la virgen de romería Uno, dos, uno, dos, que vea su procesión Gallo al sacarla un chiripiribus sospechoso Y en diez minutos le llegaba la virgen del agua al manto O al cerdo de chiquetito Y lo harta de bellota De mayor le corta la pata Y la vea que se cure Eso ¿El jamón? Sí señor A ochenta y siete grados Crío yo los huevos Y así me salen a mí los pollos asados Ahora voy a hacer una prueba Con una técnica nueva Y a sembrarle una papita alrededor Y así me salen los pollos con papá y todo Nunca sabrás ¿Estás enterado? Sí Nunca sabrás ¿Qué es el dicho que le cabe tela? Nunca sabrás ¿Y lo mejor que se agacha? Nunca sabrás La gafa de allí Cate con fiel Cate con fiel Que me siembra la papa Tengo cien fanegas Tengo cien fanegas Y duermo tranquilo Porque en caco secha Saco yo seis kilos Cate con fiel Cate con fiel Te está mangando papá Estaba la pastora Laralaralarito Estaba la pastora Corriéndose un lacito Corriéndose un lacito Y apareció el macario Y le quitó el lacito Y le metió un pollazo Los marcianos Me caen muy bien Menos cuando me vienen a ver Porque aterrizan en todo el medio del sembrado Y haciendo dibujos de alto el trigo quemado Señales dicen que son Marciano es que ese cabrón Como los cojones mías Haciendo tonterías Voy a coger el plato y yo lo voy a marcar Sembrando lo pare No pare Sembrando lo pare Sembrando lo pare Sembrando lo pare No pare Sembrando lo pare Mano arriba Y cogiendo la soleta A vos sembra un co Que nadie se cagenta Sembrando lo pare No pare Sembrando lo pare Que va de navero a moro La Ana Mari está Maciza como un camión Todos los sábados en la discoteca Lo mozo se intenta rimar Ella baila así Se mueve como una lombriz Buena está la Ana Mari Buena está la Ana Mari Buena está la Ana Mari Que oía Buena está Buena está Buena está Buena está Narineada La Ana Mari Y le di a Ana Mari A la vera de un pample ¡Hija! 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 El marco marcado El marrumaqueño Iba cero a cero Quedaban dos minutos Va a ganar navero Y sacamos a Romuardo El revienta huevo Le hacen una falta De 80 metros El coge carrerilla Y mete un pepinazo Revienta la barrera Que tremendo impacto Desgraciado defensa Y además Se ha cargado el portero El portero da solo huevo Romuardo con el remote Y ha marcado el uno a cero Se ha cargado el portero ¡Eh! Ya estamos desclasificados Te levanto Y hago un pedazo de entrenamiento Pa' quedar el campeón En el Grand Prix Me disfrazo Te coneo Y hago footing Y por los troncos del río Salgo ahí Y parto cien nueces Con el culo Y le pido partido A la vaquilla Y le pido Toda la noche A San Bartolo Que me toque Marta Sánchez De madrina Parma que Parma que Parma que Parma que Parma que El señor que queda Campeón en el Grand Prix El venancio El venancio se concorció En los troncos Y yo me partí un pie Con la vaquilla Al alcalde Le dio una nepotina Y no tocó De chorros y de palma De palma De palma De palma Arma que Arma que Arma que Arma que El 114 del concurso Del Grand Prix Arma que Arma que Arma que Arma que No pasa nada La verbena va a seguir Arma que Arma que Arma que Arma que Esta pedanía Tú te puedes divertir Arma que 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 Arma que